Es decir, no nos vamos a entretener mucho con la pelota, vamos a ser directos y vamos a potenciar lo que sabemos hacer. En eso estuvo correctísimo Olimpia hoy, en la simpleza, en buscar siempre a Delis González en el mano a mano, se rola tuvo mucho tiempo en el primer...